Atención Bolivia, Oruro declara persona no grata y enemigo a Evo Morales Aima. Porque eso es lo que está haciendo con Bolivia. Eso es lo que está haciendo con la ciudad del Alto. Eso está haciendo con el pueblo oriano. Ahogándoles, matándoles de hambre, separando a su familia, a los niños, a los padres de familia. Hoy en día nos vemos preocupados que el día lunes van a empezar las clases, pero no hay lista de útiles. No hay dinero y economía para lo que es el tema de materiales. Y si estamos hablando por defender nuestro carnaval como orureños y ponernos la camiseta de Robo Carmesí, tenemos que hacerlo, compañeros. Y ahora, ahora es el momento. Mañana vamos a perder mucho, compañeros, y vamos a lamentar, compañeros. Yo pido aquí a las instituciones que quienes van a respaldar lo que aquí se va a resolver y el gobernador tiene que aceptar con quién se está reuniendo. Hemos salido en una marcha a defender el gas, a defender nuestra democracia y ahora no podemos defender nuestro carnaval, no podemos defender nuestro departamento. Yo sugiero, como mujer, como madre y como orureña, que salgamos a las calles, que salgamos a decir que no somos el segundo trasero de Bolivia. Nosotros somos el primer departamento de lucha. ¿Y qué estamos haciendo, compañeros? Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Parlamentario de Oruro declara persona nobrata a Evo Morales y Juan José Jauregui por ser los principales artífices de los bloqueos que afectan a nivel nacional y principalmente por esta época, al carnaval de Oruro. Nosotros declaramos enemigo a un expresidente orureño como es Evo Morales por bloquear las carreteras del país. Declaramos enemigo a Juan José Jauregui, orureño, presidente de la Comisión de Constitución, por bloquear el parlamento en complicidad con el ministro Lima. Están bloqueando a estos dos sujetos no solamente el desarrollo del país, sino ahora más que nunca están bloqueando el carnaval de Oruro, donde se mueve el 50% del Producto Interno Bruto que recibe este departamento en fechas de carnaval. Están bloqueando la efeméride departamental de Oruro. Este 5 de febrero se inician los festejos por la efeméride departamental. Entonces, la bancada de Comunidad Ciudadana y todo el pueblo de Oruro declara enemigo a estos dos orureños que están bloqueando el desarrollo de Oruro. El Consejo Municipal e instituciones orureñas deciden declarar enemigo de Oruro a Evo Morales Aima. Se suspenden actividades cívicas por el 10 de febrero, declaratoria de huelga de hambre a partir de hoy, solicitud de vuelos solidarios a BOA y repliegue de la Brigada Parlamentaria de Oruro. Estamos como consejero, como dirigente. Vamos de viento que no podemos negar. Aquí no va a ser política. Aquí no vamos a ni maquinar ni vamos a dejar a nuestros padres. La palabra, presidente. La palabra, presidente. A ver, basta. A ver, pues ordenad. Por favor, estamos en una reunión. Basta, por favor. A ver, por siguiente. Ya basta de análisis. Ya hemos escuchado a todos los sectores y las cartas ya están puestas sobre la mesa. Son tres acciones, nada más. Yo lo veo desde este punto de vista. Y sugiero que vayamos a conclusiones. Y que la conclusión de esta reunión pueda ser planteada a la reunión del gobernador. Tres conclusiones. La primera, como alguien ya decía, aquí ya no hay nada que festejar y no hay actividades de celebración del día de febrero. Así de claro. Se ha suspendido todo. Y ese es el manifiesto que tiene que salir no solo de este consejo, de esta reunión interinstitucional. No hay aniversario. No hay nada que festejar. Primero aspecto. Segundo aspecto. Ayer ya lo decíamos en el pleno. Nos declaramos hoy y ponemos hora. Once y media a doce del mediodía nos ponemos en huelga de hambre. Así de claro. Con una conferencia de prensa con las instituciones y el pleno del consejo municipal. Los once concejales en huelga de hambre. Y tercer aspecto. Como alguien ya lo decía. Tenemos que sacar un pronunciamiento con lo que ya han mencionado las instituciones. El tema de huelgos. El tema, decía un concejal, lamentablemente aquí también hay que identificar. Hay un señor, un anti-huruleño que está haciendo daño al municipio. El señor Evo Morales. Tenemos que sacar ese manifiesto declarándolo enemigo del municipio, enemigo de Oruro. Al señor Evo Morales, viendo también el tema de los vuelos, de la provisión de alimentos al municipio. Estos tres aspectos tenemos que sacar. Con un anunciamiento a nivel nacional. El inicio de la huelga de hambre. Y la suspensión de todas las actividades del aniversario del 10 de febrero. Somos el primer departamento de lucha y no somos el segundo trasero de nadie. Una madre de familia exige al Consejo Cívico salir a las calles a defender los derechos de los orureños. Compañeros y hermanos, aquí somos orureños y somos orureños de sangre. Aquí hemos vivido, aquí hemos nacido y aquí vivimos y aquí comemos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Peleando entre nosotros? Yo pienso que más bien es hora de quitarnos el color político que tenemos todos los orureños y ponernos las agallas y luchar por nuestro departamento. No es justo que nos quiten el carnaval a estas vísperas. Yo creo que en vez de un desfile, yo creo que debemos pronunciarse en una marcha. En una marcha de protesta. Los orureños nos garantizamos de salir en una marcha como el 2003. ¿Qué hemos hecho? Todos los comerciantes hemos salido a la paz. Solos. Solos, todos. Y la mayoría éramos mujeres. Hemos salido en una marcha a defender el gas, a defender nuestra democracia. Y ahora no podemos defender nuestro carnaval, no podemos defender nuestro departamento. Yo sugiero, como mujer, como madre y como orureña, que salgamos a las calles. Que salgamos a decir que no somos el segundo trasero de Bolivia. Nosotros somos el primer departamento de lucha. ¿Y qué estamos haciendo, compañeros? A ver, quitaremos nuestras camisas de color de político, porque nosotros no vivimos de la política, vivimos de nuestro trabajo. Al menos el comerciante vive de día a día. Y muchas mujeres somos madre y padre para nuestros hijos. Se avecina a las clases. ¿De dónde vamos a sacar para los útiles, para todas las cosas que van a venir? Dirigentes orureños hacen sus fuertes reclamos y levantan la moral del pueblo orureño. Pasa el carnaval, Oruro está más fortalecido y está más unido que nunca. Yo pienso que eso tiene que ser la consigna. Y no estar peleando ahorita entre concejales de si yo tengo la razón o no tengo. Yo le voy a pedir al señor Flores también que, por favor, un poquito más de respeto. Somos instituciones que merecemos respeto. Como orureños que somos, salir y luchar. Pasa el carnaval, compañeros. Yo voy a pedir que, por favor, que Oruro se respeta y empecemos a trabajar por Oruro. Nada más, compañeros. Y aquí estamos a ver. Muchas gracias. Solamente nosotros estamos acá para decir que todas las organizaciones hoy en día estamos acá. Justamente para defender nuestros derechos como orureños. La verdad es que el transporte, los comerciales, todas las ciudadanías debemos unirnos. Y de verdad debemos sacar una marcha en contra de protesta. Porque son personas no gratis a aquellos que están lastimando a nuestro Oruro. Y la verdad nosotros como orureños estamos molestos. Y los adultos hoy en día también estamos sacando una marcha para protesta de esta situación. Porque no podemos tolerar. Creo que tanto la brigada, los constituyentes, se han aplazado de verdad. No dicen nada. Y si estamos hablando por defender nuestro carnaval como orureños y ponernos la camiseta de Rojo Carmesí. Tenemos que hacerlo, compañeros. Y ahora, ahora es el momento. Mañana vamos a perder mucho, compañeros. Y vamos a lamentar, compañeros. Yo pido aquí a las instituciones que quienes van a respaldar lo que aquí se va a resolver. Y el gobernador tiene que aceptar con quién se está reuniendo. Con sus instituciones a bienes al MAS merecemos respeto. Los orureños, las instituciones merecemos respeto. Por ende, desde aquí, las resoluciones que tomamos ahora como protesta, como estado de emergencia, los orureños vamos a defender hasta las últimas consecuencias, compañeros. Gracias. El dirigente gremial de El Alto, Antonio Ciñani, quema la bandera del MAS y declara a Evo Morales persona no grata. 32 horas para que de una vez se accionen mis bloqueos. Y hoy jueves ya tienen que sesionar y solucionar y llamar de una vez las elecciones sobre los magistrados del órgano judicial. Nosotros, como gremiales, ya estamos cansados. Estamos cansados de estos bloqueos, cansados de que dejen a los niños y niñas sin padres, sin madres de familia que estén bloqueados, tanto como en el occidente, tanto como en el oriente. La molestia muy grande es que hasta el día de hoy no está haciendo nada el gobierno central en querer desbloquear el Chapare. Como alteños, como gremiales, hemos puesto bien claro dar plazo de 72 horas. Y la verdad hay que decir al señor Evo Morales Zayma, me arrepiento en el alma por sacar cara de usted. Cuando en la Ciudad del Alto han dicho a Evo Morales Zayma, persona no grata, Antonio Ciñani sin ser masista, sin ser de ninguna línea, lo había dicho que puede venir a la Ciudad del Alta. Pero la diferencia que Antonio Ciñani, la Federación de Gremiales, la central de trabajo de Bolivia, no es de ningún partido político y no está con la Central Obrera Regional ni tampoco con la Asamblea de la Alteñidad. Lo que nos apena es, cuando hemos sacado cara de Evo Morales Zayma, con eso nos paga a la Ciudad del Alto. Nosotros, como gremiales, independientes, cuentapropias, que no percibimos sueldo, esta bandera del señor Evo Morales Zayma no va en la Ciudad del Alto. Nunca he sido masista, no soy de ningún partido político, pero sí hay yuncus que son, como Felipe Quisper ahora, en la Ciudad del Alto, está haciendo revocatoria, y en el Chapare, su jefe Evo Morales Zayma, está haciendo bloqueos, está ahogando a los gremiales, está ahogando al pueblo oriano. Hay muchas pérdidas en el tema de la canasta familiar. Muchos dicen que los gremiales están especulizando, pero no, es lo que hoy en día es el bloqueo, el huevo ha subido, todo está subiendo por culpa de Evo Morales Zayma. Señor Evo Morales Zayma, esto era tu bandera, todo el pueblo oriano te respetaba, pero tú no eres dirigente, no eres quién para ahogar a Bolivia. De esa manera, nosotros esta bandera vamos a desconocer como dirigente gremial del Alto, vamos a quemar esta bandera, porque no se puede expropiar y adueñar de la Ciudad del Alto. Lo que da sabía es, los salteños, vivimos del día al día, sufrimos, y aquí el señor Evo Morales Zayma, bien está. Como no ven, cree en la Pachamama, cree en todo lo que hace. Hoy en día, los gremiales vamos a rechazar a su bandera de Evo Morales Zayma. Su partido tiene que quemarse así, y tiene que hundirse así, porque eso es lo que está haciendo con Bolivia, eso es lo que está haciendo con la Ciudad del Alto, eso está haciendo con el pueblo oriano, ahogándoles, matándoles de hambre, separando a su familia, a los niños, a los padres de familia. Hoy en día nos vemos preocupados, que el día de lunes van a empezar las clases, pero no hay lista de útiles, no hay dinero y economía para lo que es el tema de materiales. Por eso, esto no sirve, ya no va el señor Evo Morales Zayma, a sus masistas, dígales, que en el Alto no va a volver a venir Evo Morales Zayma. Y me sumo a lo que es persona no grata en la Ciudad del Alto. Gracias. La Federación de Bandas del Departamento de Oruro lamenta el perjuicio de seguidores a Evo Morales en las carreteras y exigen a los bloqueadores dejar ser instrumento del egoísmo del exmandatario que pretende afectar el Carnaval 2024. Hoy somos víctimas de un orureño que por ambiciones de poder obstruye y lastima nuestro valioso patrimonio cultural, denunciaron. Con la coyuntura actual de los bloqueos en este momento, le damos la palabra a don Franklin Chayapa, su ejecutivo. Bienvenido a Bolivia TV. Muy buenas noches a todo el pueblo boliviano, a todo el pueblo orureño. La Federación de Bandas de Oruro nos encontramos en estado de emergencia toda vez de que estos bloqueos que se están realizando a nivel nacional nos están traiendo grandes pérdidas económicas. Es en ese entendido, como Federación de Bandas, hemos sacado un pronunciamiento con la aprobación de nuestros directores y representantes de las diferentes bandas afiliadas a la Federación de Bandas. Pronunciamiento de defensa de nuestra cultura, nuestra economía y rechazo pleno al bloqueo de caminos. Las y los músicos de base, directores y directorio de la Federación Departamental de Bandas de Oruro, como guardianes y defensores del arte y la cultura de nuestra tierra, nos pronunciamos de forma unánime contra los bloqueadores de caminos liderados por el expresidente, quien parece haber olvidado a su tierra de origen, Oruro, el departamento que lo vio nacer. Pues hoy somos víctimas de un propio orureño que por ambiciones de poder obstruye y lastima nuestro valioso patrimonio cultural. Lamentamos las acciones de actores políticos que en su afán de hacer quedar mal al gobierno nacional ante los ojos del pueblo boliviano y con ello crear una falsa idea de liderazgo político, solo revelan su desesperación, interés electoral y egoísta, sin considerar el daño económico que le generan al país y especialmente a los músicos del carnaval de Oruro y también al patrimonio oral intangible de la humanidad. En una de las épocas con mayor movimiento económico-cultural para el departamento de Oruro y en particular para el músico orureño, este bloqueo se posiciona como un golpe directo a la esencia de nuestra cultura y de nuestro folclore. El carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como obra del patrimonio oral intangible de la humanidad y el festival de bandas son acontecimientos que trascienden fronteras y que nos llenan de orgullo como orureños. Sin embargo, este legado se ve amenazado por acciones políticas egoístas que lejos de fortalecer nuestra identidad cultural, la debilitan y ponen en riesgo. Hacemos un llamado a la reflexión, aquellos pequeños grupos que protagonizan los bloqueos de caminos y los convocamos a retirarse de las carreteras y dejar ser instrumentos del egoísmo, de la ambición de una sola persona. Los músicos de Oruro los llamamos a meditar sobre los efectos negativos que estas acciones le generan a la economía del pueblo, al grandioso festival de bandas, al mejor carnaval del mundo y al turismo. No permitamos que las ambiciones políticas de un pequeño grupo opaquen el esplendor de esta celebración que nos une como bolivianos. Esto es Cabildeo Digital. Lo último. Lo importante. Lo infinito. Lo importante. Lo importante. Los Silicon videos. Lo importante. Gracias.